...cambio en ese sentido. Está Eduardo Setti, exsecretario de Finanzas de Sergio Massa como Ministro de Economía. ¿Cómo te veo, Eduardo? Bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por la invitación, equipo. Ahora no metemos estrictamente en lo económico, pero te quiero preguntar como funcionario, cuando un presidente dice, che, están todos en capilla, están todos bajo revisión, ¿qué pasa en un equipo de trabajo, en un gabinete o hacia abajo en ese caso? Mirá, lo que yo les puedo decir por experiencia propia, que no es fácil cambiar funcionarios. Cuando uno cambia a funcionarios, cambia la lógica de trabajo en un área. Y el que llega, por más que sea el tipo más capacitado, el tipo más idóneo para la función, tiene que aprender un montón de cosas y tiene que ponerse en línea con un montón de cosas. Yo creo que es cuando uno cambia continuamente y todo el mundo está en veremos, todo el mundo trabaja con miedo, todo el mundo trabaja preocupado y todo el mundo está trabajando, pensando más en el despido y en qué no hacer y muchas veces inmoviliza eso. Y también yo creo que generar un nuevo ministro puede llevar cuatro o cinco meses hasta que la persona se adapte en el cargo. Pero hay dos cosas. Por un lado yo podría decir, bueno, pero si esto no está funcionando y no está funcionando de la manera que yo quiero, por más que lleve tiempo esa transición, lo tengo que hacer. Eso demostraría conducción del presidente en este caso. Entiendo, Pablo, pero yo veo una desconexión con la realidad del gobierno tremenda. Yo veo un festejo ayer voluptuoso, cantando, festejando. ¿Puedo decir Luna Park? Sí. Y cuando veo eso, veo un festejo de un gobierno que pareciera exitoso, que se siente exitoso y siente que las cosas le están saliendo bien. Y vemos los datos económicos que acabamos de pasar, vemos el EMAE que salió hace unos días, 8 y 5, las caídas. Vemos situaciones gravísimas donde atrás hay gente y yo lo único que veo acá que sube es la pobreza, la desocupación. Y creo que todo lo que sube no hay que festejarlo. Justamente esas cosas no hay que festejar cuando suben porque hay gente atrás. Y los que estamos en funciones tenemos que tratar de que la gente sufra lo menos posible. A ver, hablando del resultado de la política económica del gobierno, en la nota en la revista Time hay dos o tres párrafos en donde me parece que mi ley muestra qué es lo que busca, qué es lo que quiere y qué cosas se evalúa como positivas. Decime, Udi, si podemos compartir. Lo divide en dos puntos en un momento y hace una aclaración previa. Este es el primer elemento. A ver si lo podemos compartir o me voy atrás. Vos decime, Udi, me voy atrás un segundito, acompáñenme. Que me parece que aquí hay datos interesantes. Primero dice, cuando se estaba dando lo peor, la gente estaba de vacaciones. Es decir, el gobierno dice, yo fui al shock, el presidente dice, yo fui al shock cuando la gente estaba en enero y febrero de vacaciones. ¿Qué es lo que empieza a pasar durante el mes de abril y qué es lo que empiezas a ver? Primero que la tasa de inflación... Bueno, no. Dice, cuando llegó en marzo encontró el shock. Se fue de vacaciones la gente. Enero y febrero metí shock, metí motosierre y licuadora fuerte. Vuelve en marzo y se encontró con el shock la sociedad. ¿Qué es lo que empieza a pasar durante el mes de abril y qué es lo que empiezas a ver? Atención, Eduardo, porque te lo pregunto para que lo evaluemos. Sí. Primero, que la tasa de inflación está bajando y ahora los salarios le empiezan a ganar a la inflación. Con lo cual le estás empezando a tener una recomposición de salarios reales que te va a permitir recomponer el consumo. Primer punto. Vamos al segundo punto que establece mi ley. Vos tuviste un sinceramiento de precios relativos. Al sincerar los precios hay sectores que se están expandiendo fuerte, que antes los tenías adormecidos. Vos podés ver que hay una expansión fuerte en minería, gas, petróleo y campo. Ahí tenés la recuperación, dice el presidente. Por otra parte, cuando vos mirás los indicadores de consumo, los indicadores de consumo no durables no se movieron mucho. Y finalmente termina concluyendo con la escena actual. Lo que siempre digo es que es propio del ciclo de los bienes durables, lo que estás viendo hoy. Bueno, acá me quiero en esto. Lo que vos empezás a ver es que la economía está rebotando fuertemente. Ya está pasando, no va a pasar. Ya está pasando, dice el presidente. Es decir, la economía se está preparando para un fuerte rebote. De hecho, es increíble. Podría decir cualquiera que ha vuelto el crédito hipotecario en la Argentina la semana que pasó. Le repregunta la colega del Time. Así que, si tenemos que graficarlo, sería como acá en la B corta. Mi ley, estamos atravesando la punta de la B corta. Esta es la caracterización que hace mi ley del momento y los dos puntos que rescata. Primero, ya hay recuperación de salarios. Segundo, se sinceró la economía y eso genera rebote en esas actividades. ¿Qué pensás, Eduardo, de esto? Para nada de acuerdo. Si tomamos un poco la trayectoria de la inflación, primer mes 25 puntos, el gobierno anterior jamás tuvo 25 puntos. Segundo mes, en torno al 20, después en torno al 15, 13, 11, 8, fueron más o menos esos los números. ¿Cuánto recuperaron los salarios? Ni por casualidad recuperaron parte de lo que se perdió. Pero es enorme la pérdida del poder adquisitivo, del salario, de las jubilaciones, planes sociales, lo que busques, el indicador que busques. Bueno, pero ahora le empiezan a ganar la inflación, dice, va recuperando. Yo no lo veo eso. No veo que son muy pocos los sectores que le están ganando la inflación. Además, está haciendo hincapié, de los cuatro sectores que él nombra, el que más gente ocupa es el campo. Y el campo no está liquidando porque, digamos, no les negocio, está comprando silobolsas y hasta el tercer mes del año tuvo una caída en la venta de tractores, de máquinas agroquiles. Pues si es una actividad, no tienen alta demanda. No, no tienen, pero la que más tiene de las cuatro no está como dice él, porque no están contentos y porque están pidiendo otro dólar. Además, nombra el gas. Mezcla todo. Nombra el gas y acabamos de ver hace un ratito. Sí, que por no poner 40 millones, por no poner 40 millones... Y los indicadores de crecimiento, quitémosle el campo, que se está comparando contra el año pasado, que hubo una sequía fuertísima, y veamos cuánto es la caída en la industria y en el resto de los sectores. Es tremendo. Son inéditas las caídas que estamos teniendo. Yo creo que en esta situación hay una desconexión con la realidad tremenda o cierto cinismo en disfrutar de una situación que está pasando y la gente está sufriendo. Pero a ver, Eduardo, me voy a poner en abogado del diablo. Recuerdo cuando Adorni habla del 8,8% y le dicen, bueno, pero vos cuando hubo un 8% de inflación durante la gestión de masa, saliste a criticar muy fuerte. Y Adorni dice, no, pero no es lo mismo aquel 8% que este. Este es un 8% de una economía desintoxicada. ¿Qué tenés para decir? Es decir, el 25% fue el precio a pagar de desintoxicar la economía, dice el gobierno. Y yo te podría decir que el 8% de masa fue un 8% sosteniendo el nivel de actividad, sosteniendo el nivel de empleo y tratando de que los argentinos en general no sufran el costo del reacomodamiento de las variables macroeconómicas. Bueno, pero con un nivel de emisión, con un nivel de... Perdón, Pablo, para redondearte. En algún momento había que pagarlo eso, Eduardo. Sí, no, yo lo que te digo es, este gobierno decidió que el remedio para la inflación es la recesión, la depresión y el no consumo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el único precio que el gobierno de frente dijo, esto no se puede tocar? Salario. Salario. Y jubilaciones. Salario y jubilaciones. Entonces está claro, todo el resto, si hablaron con las prepagas, hablaron de costado, si hablaron con los supermercados, hablaron de costado. Pero de frente, ¿qué dijeron? Los salarios no le pueden ganar a la inflación para que haya... Esa es la alternativa, Eduardo, porque la sociedad reconoce que vive peor, lo vimos ayer, la sociedad reconoce que vive peor, pero dice, este era el único camino posible, entonces hay que transitar esto para ir a una economía más saludable. ¿Había otra alternativa? Sí, había otra alternativa. Yo les cuento una pequeña experiencia de gestión. Nosotros cuando llegamos, yo asumo con Silvina Batakis y después sigo con Sergio. Después de la renuncia de Guzmán. Exacto Asumo en una situación de la curva de pesos complicadísima Donde me tenía que sentar En la curva de pesos La curva, los bonos, la emisión de bonos en pesos que hace la Secretaría de Finanzas Había caído unos bonos CER que se vendieron y se derrumbó todo el sistema y se disparó el dólar El problema, desde el día que me llegué, los periodistas me estaban preguntando si íbamos al default Cuál era la situación, la situación tremenda Una licitación a los tres días, Guzmán había dejado la caja cero No, es un decir cero, ¿no? Pero una situación muy endeble de la caja del Estado Teníamos que ponernos a trabajar urgente Yo llamo a los bancos y a las cámaras Y lo siento en una mesa medianamente grande Por ahí estaban los bancos más importantes y las cámaras Les digo, ¿qué hacemos con esto? Yo represento el 50% del mercado porque el Estado tiene parte de estos bonos Ustedes representan el otro 50% junto con las aseguradoras y los fondos comunes de inversión Yo necesito que la curva en pesos pase a tener un mercado de corto, mediano y largo plazo Como tienen todos los países del mundo A lo que me dicen, sí, tenés razón Eduardo, es así Ahí es donde tenemos que ir Pero tenemos la oposición diciendo que Si ustedes, si nosotros hacemos esto, van a defaultear la deuda Me dicen, ¿sabes qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que ir llevando esto de a poco Es decir, que ustedes iban a prometerse y después no lo iban a pagar No, como que nosotros sí, nuestra palabra la creían Sí O por lo menos no me querían decir a mí que no creían en mi palabra Pero me estaban diciendo, tenemos economistas del PRO diciendo que no van a pagar estos bonos No van a hablar con el Fondo Monetario inclusive Claro Entonces la situación me dice, mirá, ustedes no tienen asegurado la continuidad en el gobierno No se sabe si van a ganar Nosotros no podemos hacer un acuerdo de largo plazo hoy con ustedes Lo tenemos que ir llevando Y yo tenía una intención de hacer un roleo mucho más grande Recomodar de principio, dar previsibilidad Roleo es ir pateando para adelante Exacto, ir pateando para adelante Cambiar la deuda que vence, digamos Vencimientos de corto y mediano Ese era el plan si se ganaban las elecciones, digamos No, digamos, yo lo quise hacer apenas llegué Tal vez, pequé ingenuidad y decir No, pero lo hicieron, fueron haciendo más cortos Claro, pero digamos, lo tuve que hacer como en etapas Y lo fui haciendo y terminé trabajando y terminé emitiendo al 26 Pero me llevó todo un año Claro, primero tenía que emitir a mes, dos meses Y después logró emitir a un año y le confiaban en pesos Pero también tuvimos que ir esquivando las cuestiones de la oposición Y en todas las áreas de gobierno nos empezó a pasar lo mismo Se sentaban con nosotros y dicen, ustedes no revalidaron el título Ustedes tienen que ganar una elección para que nosotros podamos hacer un acuerdo con ustedes Nuestro gobierno empezaba Hasta ese momento era llevar la cuestión a puerto Y después de ahí, nosotros asumimos una situación complicada O sea, no es para desconocer Y de ahí en más empezaba nuestro gobierno Es decir, para poder llevar adelante La alternativa a lo que hizo Milley necesitaban el consenso político de la elección Claro, porque... Perdón, el político o el de los sectores de poder no políticos No, pero él está hablando, perdón, perdón Él está hablando de tratar de estabilizar la economía Cuando llegaron que hubo un pico del dólar Que fue el más alto en 15 años Pero la pregunta, y me entomo de lo que dice Martín Porque insisto, está Damián Arabia Llegamos a charlar con él, diputado nacional del PRO Y vicepresidente del PRO Lo que va a decir cuando charlemos es sí Lo que pasa es que la situación venía muy podrida No había otra alternativa Bueno, lo que nos estás explicando es que sí había otra alternativa Había otra cosa para hacer que no sea tocar salarios y jubilación Bueno, para cerrar, nosotros teníamos que llegar hasta ese punto Donde teníamos que llegar con la economía Los actores políticos nos decían, nos ponían sus límites también Y nos decían, nosotros no tenemos problema en hacer acuerdos de largo plazo con ustedes Pero primero ganen las elecciones Hasta que no ganen las elecciones Los acuerdos son provisorios y de corto plazo En finanzas pudimos hacer algo un poquito más largo Como dice Fernando Pero lo pudimos hacer sobre el final y en etapas, como bien dice él Pero bueno, llevó mucho más trabajo del que esperábamos que lleve Y en las distintas etapas pasó lo mismo Cuando nosotros arrancáramos el gobierno, arrancaríamos de otra manera Por empezar, si ustedes recuerdan, Sergio Massa Hablando del déficit y del recomendamiento de las variables macroeconómicas Planteó en su momento, cuando dos veces tuvimos que mandar el presupuesto al Congreso Mandó una separata con distintas cosas que se podían tocar Eso redistribuía Separata quiere decir lugares donde se podía mejorar el ingreso Se podía mejorar el ingreso Y tocar a las jubilaciones Como alternativa de un ajuste Se podía, a ver, reducciones de gastos en algún caso Ajuste Claro, podría decirle quitarle el subsidio a algún sector O parcialmente Había subsidios Había exenciones impositivas a bancos Cierra del juego Jueces y impuestos a las ganancias Había muchísimas cosas Tocaba a empresas cooperativas financieras O sea, tocaba de todos los sectores Y a todos los incomodaba Pero los incomodaba mínimamente a todos No incomodaba a la clase media A los trabajadores A los jubilados Incomodaba a todos los sectores De menor medida Y podía permitir que tengamos un modelo macroeconómico Que nos permita ir ordenando el déficit Tendiendo a cero Con actividad A ver, Eduardo, dejáme preguntarte ¿Qué es lo que estás viendo en el momento Del plan económico de mi ley? ¿Dónde ves el parteaguas eventualmente? ¿Dónde ves la cornisa, si se me permite? Mirá, si vos recordás Por ahí no recuerdan Pero la vez anterior que vine No hace mucho, un mes Planteamos unas cuantas debilidades Que yo veía Y que decía Bueno, estos son temas para ir siguiendo En el programa económico Veo un déficit fiscal en deble Precario Tiene más de licuadora que de recorte Un superávit Un superávit, perdón O sea, el superávit es Precario Estaba con alambre, digamos Sí, porque mirá Detención de la obra pública No transferencias a provincias No transferencias a universidades Licuación de jubilaciones Todo eso tiene un límite No lo podés Bueno, no pago de las cuentas energéticas Todo eso tiene un límite Lo podés hacer durante un tiempo No puede ser definitivo Y ese será el plan económico Para el déficit Y después cuando hablamos De quitar el CEPO Que es algo que ellos Vienen diciendo Que lo van a hacer en su momento ¿Por qué no lo hacen? Porque hoy lo que sostiene Este superávit Es la existencia del CEPO El 10% de la recaudación Aproximadamente Y el 1% del PDI El día que saquen eso Entramos en déficit Y ya no le queda más Manejo de licuación Como el que viene haciendo Voy a anticiparme algo Que nos va a decir Damián Y que le escucho al presidente En el momento en que se aprueben Las reformas estructurales Van a venir inversiones Vienen inversiones Ingresan dólares Puedo levantar el CEPO Ingresan más irvenciones todavía Y ahí rebota la economía Bueno, yo creo que ellos Están planteando eso Que la única alternativa Que están buscando Es que ingresen dólares de afuera ¿Es viable eso? ¿Puede funcionar? Es posible, mejor dicho Yo lo que veo A ver, se lo puedo graficar En algunos ejemplos El Estado Que es una de las posibles Motorizadores de la demanda Ya dijeron que no Que por esa vía No va a venir No hay más obra pública O sea que ya está Sector privado Cualquiera de ustedes Tuviera un negocio Tuviera una empresa Ve un sector deprimido Una demanda que no empuja Salarios a la baja O gente que está perdiendo Poca plata en el bolsillo No me entran al boliche A comprarme cosas Poca gente Gente perdiendo el empleo Cuando la gente pierde el empleo Esto entra en un círculo Vicioso Bastante Complicado Que todos los días Se recauda un poco menos Como vemos que va cayendo La recaudación ¿Pasó de la arruga? Sí, le pasó de la arruga Ajustabas Y al otro día Tenías que volver a ajustar Porque la perdías en recaudación Estamos viendo eso O sea que yo creo que Estamos teniendo Un montón de problemas Que yo no sé Si ellos están dispuestos A salir de alguna manera Están atrasando El tipo de cambio No lo digo yo Tomemos otros economistas Tomémoslo a Broda Que probablemente Pensemos totalmente Al opuesto Distinto No tengamos nada Que ver entre ellos Ha dicho que Si esto sigue así Dos, tres meses más El atraso cambiario Va a ser de los peores Que se ha visto En los últimos años Hoy el dólar ilegal El blue bajó Alguien dice O algunas voces dicen Intervino el banco central Bueno yo Por lo poquito que hablé Con el mercado Tengo ese rumor De que han intervenido Y no solo ¿Qué quiere decir esto? Que salió a vender Sí, lo pueden hacer Por medio de títulos también Tampoco lo hacen tan Se nota que apareció Sobre el final de la hora Para planchar el asunto Aparecen algunas compras Por ejemplo Lo que cuesta Es encontrar compras por dólar Cuando hay una corrida Así todos quieren salir por dólar Si vos sobre el final Faltando una hora Empezás a poner órdenes grandes Por dólar Y no hay nadie desesperado Te va cambiando Y te cambia el precio Terminar el viernes un poquito más abajo Un poquito más abajo Sí, no Y lo que se llama Manos amigas Que empiezan a operar Porque no solo lo hacen Y también lo hacen A ver, Eduardo Gracias por haber venido Me gusta cuando charlamos De cosas muy complejas Quizás alejadas De la comprensión Más cotidiana Y me da herramientas Para ir a una charla También interesante Con otra mirada Si me dejaste Una aclaración más Sobre lo que estábamos diciendo Dale Cuando uno Atrasa el tipo de cambio Puede convivir Con el atraso cambiario Que generalmente Muchos gobiernos Lo hacen Para mejorar El poder adquisitivo De la población Que esto es inédito Lo estamos haciendo Para que la población Viva peor Pero bueno Es una decisión Yo no coincido Pero es así Y aparte de todo eso Ahí uno tiene que tomar Dos decisiones Cuando empieza a pasar eso No me liquidan Entonces tengo que ver Cómo hago para que me liquiden Hay opciones De generar algunas cuestiones Como para que te liquiden igual O Tenés que devaluar Y si devaluas Viene el nuevo fogonazo Una pregunta Antes que se vaya ¿Usted qué cree Que va a pasar Con el swap Que hay que pagarle a China 2.900 millones de dólares El mes que viene Y nadie habla de eso ¿De dónde la van a sacar la plata? No se sabe Si hay que pagarlo Puede haber un acuerdo Claro Eso No parecería Bueno Cuando pase Lo preguntamos Pero el gobierno Entiendo yo Que tiene vocación De hecho no va a China No sé La canciller Pero bueno Si vos me decís No reactivaron las represas Pero si vos le paraste Dos represas gigantes Que tenía 3.000 empleados Y te fuiste allá Y volviste Fernando Pablo Yo lo único que veo Y preocupado también En cierta medida Es que Hoy Las relaciones internacionales Son un poquito Alocadas Digamos Entonces No sabemos tampoco Cómo va a terminar Una negociación Con China Al respecto de eso Espero que se lo renueven Todos vivimos acá Y queremos que el país Más medianamente Siga en orden Y otra cosa más Que quería decir Cuando uno Ya se habla De que a mi ley Lo están dejando sin ley Hay que tener en cuenta Qué reformas Tiene esa ley Hay gente Que la votaron Para que defienda Determinados ideales Y hay gente Que la votaron Para que defienda Las provincias Y hoy lo que está pasando En la Argentina Es lo que pasó En otras épocas Las crisis empiezan En la provincia Y van avanzando Hacia la capital Yo cuando veo Lo de misiones Veo el sufrimiento De la gente Y me parece terrible Porque no coincido Con eso Pero también Imagino que ser El gobernador De esa provincia Con los recortes Cuando ustedes Analizan los recortes En las provincias Es terrible también La situación De gobernar Las provincias Hoy Debe ser Una misión Imposible Yo creo que Hay que tener en cuenta Que el gobierno Está haciendo cosas Que está llevando A muchos sectores Contra la pared Y no hay que dejar A nadie En la posición Que no tenga nada Que perder Eduardo Gracias por haber venido Muchísimas gracias a ustedes Bueno